I'll defeat any champion Let's go A ver, tablero nivel 1 Y vamos a adelantarnos Chicos, se dan cuenta que el tablero nivel 1 Es demasiado espectacular Ya que nos da la posibilidad de reunir O de cubrir todas las casillas Y nos dará la energía de 60 de 60 Así que por eso no me he tomado el tiempo De explicar casilla por casilla Porque bueno, se llenan todas Así que no lo hallo tan imprescindible Bueno, vámonos directamente Al tablero nivel 2 Y voy a hacer 2 de 2 Voy a hacer tablero de tipo dragón Vamos a llenar esto Y vamos a hacer tablero de tipo eléctrico Y bueno, ahora sí En tablero nivel 2 Aquí ya hemos desbloqueado unas casillas Pues vamos a hacer tablero a dos tipos Vamos a hacerlo a tipo dragón Y vamos a hacerlo a tipo eléctrico Vámonos primero por el tipo dragón Vamos a llenar estas casillas Y luego les voy a explicar Qué hacen cada una de ellas Bien, así voy a llenar yo el tablero nivel 2 Para tipo enfado O sea, enfocado en tipo dragón Qué estoy colocándole Bueno, le estoy colocando Dos casillas de Zing Movie También le estoy colocando X refresh Ataque refresh Y también le estoy colocando Pues los ideales refresh Adicional, también le estoy creando La casilla O le estoy poniendo la casilla De confusión power No sé, de los movimientos Y lo que hace es que Cuando el usuario En este caso Zekrom Este confundido Pues más fuertes van a ser Sus movimientos Adicional, también tenemos Pues refresh Para confusión Ya que estamos atacando con ese Y también le tenemos Esta casilla acá abajo Que es Sinergia parálisis De confusión Que lo que hace es que Potencian los movimientos De confusión De perdón De enfado Cuando el objetivo Está paralizado Así que por dos lados Vamos a tener poder Vamos a tener cuando El objetivo está paralizado Y vamos a tener cuando Pues Zekrom Está también confundido Ahora bien Entra el dilema ¿Cómo voy a usar El poder de enfado Si me voy a estar Golpeando a cada rato? Y ahí es donde entra La habilidad fortuita Creo que está en el afiable Si no me equivoco Las amarillas Y vamos a colocar La casilla Pues resistencia A la confusión Más nueve Con esa casilla Créanme que Nos vamos a Autogolpear En un 5% O sea De toda la batalla Puede que una vez Sea que nos Autogolpeamos Así que está muy bien Yo lo uso mucho Con Axurus Y me funciona A la perfección Así que por ese lado Estamos bien Bien Para no atrasarme tanto He eliminado Las casillas de Enfado Y vamos a colocar Las casillas de Ataque Fulgor Estas son las casillas Que se mantienen A nivel 2 Y simplemente Nos vamos a ir Por la rama De ataque Fulgor Vamos a colocarle Refres para Fulgor Que valga la redundancia Ataca con 4 barras De movimiento Y adicional Le vamos a colocar Aire nocivo A ataque Fulgor Y que es lo que hace Aire nocivo Pues aumenta Las posibilidades De infringir Las condiciones De en este caso Parálisis Así que estamos Bien por ahí Me quedan 5 puntos Vamos a meterle 5 punticos De Bueno Precisión Para ataque Fulgor Si no quieren Colocarle Precisión Porque ya Los ideales Le da Precisión Lo eliminamos Y le colocamos 5 punticos De ataque Igual me va a quedar 59 de 60 Y no pasa nada Yo se lo voy a dejar Con precisión Porque en algunas veces Me ha fallado Ataque Fulgor Por lo cual Creo necesario Tener esta casilla De aquí En este tablero Nivel 2 Para ataque Fulgor Ambos tableros A nivel 2 Tanto lo que Enfado Como ataque Fulgor Nos han quedado En 59 de 60 Por lo cual Están muy Pero muy parejos En el tablero Nivel 2 Yo me voy mucho más Por el ataque De confusión Ya que estas dos casillas Son impulsoras Lo que hace Que sea un Axurus Pero más fuerte Así que Bien chicos Aquí estamos En nivel 3 La verdad es que Estoy cortando Las partes En las que me pongo A llenar las casillas Porque no quiero Que el video sea Extremadamente largo Y aburrido Para ustedes Así que nada Tablero 3 Este es el que Tenía planeado Ya para lo que Es confusión Lo podemos utilizar Cuando el rival Sea débil Al tipo dragón Por ejemplo En unos días Viene el Latios Creo que el 28 Y podemos usar También a Zekron Y miren que hermoso Me queda este tablero A nivel 60 De 60 Perdón Energía 60 De 60 A mi cuando un tablero Me queda 60 De 60 Pues es espectacular Porque me da la idea De que está bien organizado Bien Vamos a hacerlo A nivel Ok Vamos a hacerlo Para ataque fulgor Bien Igual como lo he hecho En todas las demás casillas Que he borrado Las casillas de tipo dragón Ahora vamonos directamente Para ataque fulgor Y he dejado las casillas Que ya había utilizado Anteriormente Con excepción De este de aquí Que es choque estático Creo que no lo había mencionado Y potencia los movimientos De sincronización Cuando el objetivo Está paralizado Esto quiere decir Que el Zekmovie Va a ser mucho más fuerte Cuando el objetivo Este paralizado Hablando de Zekmovie Vamos a llenar Casillas de Zekmovie A lo loco Vamos a meterle 1, 2, 3, 4, 5 Y si nos vamos A las estadísticas De Zekrom Por acá abajo Por acá abajo Acá está El Zekmovie de Zekrom Es de 300 Más estos 125 puntos Quedaría en 425 Una brutalidad De ataque Power Y si además Tienen a Luxray Que puede crear Campo eléctrico Tienen el combo completo Yo aún no lo tengo Pero quiero tenerlo Para poder combinarlo Con Zekrom A ver Vamos a unir Estas casillas Se supone Que no vamos a ir Por el lado De ataque fulgor Y si en caso No tienen un Luxray Que lo ayude A sabotear O a crear La parálisis Del rival Podemos dejar Esta casilla acá Que es aire nocivo Ya le han mencionado Para poder paralizar Al rival Y no depender De otro Pokémon Que nos ayude En ese tema Bien El tablero Me va a quedar 60 de 60 Hasta aquí Lo tenemos bien Pero adicional También hay un tablero Que es para aquellos Que ya tienen A Luxray Que ya No necesitan O van a tener Si o si A otro saboteador En su equipo Y va a ser El siguiente Vamos a tocar La casilla Este es el tablero Para aquellos Que ya tienen A Luxray Que no van a necesitar A un Bueno Que van a tener A un Luxray En su batalla O en su equipo Y pues vamos a tener Totalmente Todos los movimientos De sincronización Adicional Vamos a ser más fuertes Cuando el rival Tenga Este paralizado Y también vamos a poder Cargar la barra En movimientos más rápido Tanto por campo eléctrico Como por la casilla De refresh De refresh Para ataque Fulgor Bueno Está espectacular Este es el con el que Yo me voy O me iría Si o si Porque me encanta Y pues nada Me quedaría 59-60 Es lo único Que me queda Un poquito inconforme Pero así Quedaría la tabla Aquí se la estoy mostrando Espero que le haya sido De su gusto Igualmente Si ustedes desean Que yo le arme Un tablero personalizado O sea Yo quiero Un Zekron Que sea especializado Tanto dragón Como eléctrico Cual me recomiendas Estefan Con mucho gusto Me escribes Y yo te creo Un tablero De acuerdo a tus gustos Y que la energía Me alcance Claro No olvides Que si este video Te ha gustado Pues puedes Suscribirte a mi canal Y también Déjale un ganchito Así Pues nada Nos vemos Hasta la próxima Come bien Come sano Come brócoli Con jamón En estas fiestas De navidad Y pues Chau chau